Oración a la Virgen de Sjonstadt. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Virgen de Sjonstadt, tres veces admirable Madre, Reina y Victoriosa. Ante ti vengo, con ilimitada confianza, a pedir tu ayuda para que intercedas ante Dios y obtener lo que humildemente pido. Realiza aquí tu petición y déjala también en los comentarios. Tu Hijo Divino, nuestro amado Salvador, Jesucristo, te entregó a mí como Madre. En su Sagrada Cruz, dijo estas palabras, He ahí a tu Madre. Me las dijo también a mí, y a ti te dijo, He ahí a tu Hijo. Pues aquí estoy, arrodillado a tus pies. Qué mayor consuelo, tenerte como Madre. Hoy acudo a ti, en mi angustia, me acerco orando, Madre, Reina y Victoriosa. Tres veces admirable de Sjonstadt, porque estoy seguro de que escuchas a tus hijos. Y todos los que han acudido a ti, han recibido tu protección y ayuda. Tú, Madre Altísima, has sufrido grandes penas. Como Madre Dolorosa, no te apartaste del pie de la cruz. Tú conoces de dolor y tristeza, y ahora que vengo a ti con mi dolor, despreciarás mi súplica. No, nunca. Tú eres la salud de los quebrantados, el consuelo de los afligidos, el auxilio de los creyentes. Oh, admirable Virgen de Sjonstadt, obtén para mí, de tu Hijo Divino, la respuesta a mi plegaria. Repite aquí, tu solicitud en silencio. Y yo repetiré tu magnificencia, y milagro, también la misericordia de nuestro Señor, por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias.